Y preguntas por mi, que como me va A ver como tomé tantas cosas que hablé de la soledad Que si estoy bien o mal, que si puedo reír, que si puedo llorar Que preguntas por mi, por curiosidad Te quisiera decir que te extraño a rabiar, que ya no puedo más O se me pasará, pero ya no lo sé, que ya no siento más Porque ya no estoy aquí Morí, morí el día que te fuiste así De mi, no estoy Camino por las calles sin pensar, oigo sin escuchar, abrazó sin sentir, soy el único muerto que puede caminar Porque ya no estoy aquí Morí, morí el día que te fuiste así De mi, no estoy Solo existe este maldito amor, que es más grande que el sol No tiene compasión, no preguntes por mi Yo ya no estoy aquí Y preguntas por mi, de casualidad Si salió, si salió a relucir una conversación como otra normal Si tenía la razón, o si yo estaba mal, no me puede importar Porque ya no estoy aquí Morí, morí el día que te fuiste así De mi, no estoy Camino por las calles sin pensar, oigo sin escuchar, abrazó sin sentir, soy el único muerto que puede caminar Porque ya no estoy aquí Porque ya no estoy aquí Morí, morí el día que te fuiste así De mi, no estoy Solo existe este maldito amor, que es más grande que el sol No tiene compasión, no preguntes por mi Yo ya no estoy aquí Yo ya no estoy aquí Tienes un carácter muy fuerte Eres más que sencilla Y muy sentimental Vives Encerrada en ti misma No sabes el bullicio No te da libertad Pequeña Pequeña Tú misma te creas problemas Tú misma te crees compleja Eres tan sencilla También algo ingenua Pequeña Aprender a vivir necesitas Eres joven, inquieta y bonita Saldrás adelante Si es continua tu lucha Pequeña Y esta es la banda de Triguera de Ciudad Obregón, Sonora, sí señor Tienes unos ojos divinos Una figura hermosa Y una boca sensual Vives Una etapa difícil Debes tener paciencia Fortaleza y tu ideal Pequeña Pequeña Tú misma te creas problemas Tú misma te crees compleja Eres tan sencilla También algo ingenua Pequeña Aprender a vivir necesitas Eres joven, inquieta y bonita Saldrás adelante Si es continua tu lucha Pequeña 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 En tus alas vas a volar Niña, espera tan solo un momento La vida no siempre es un cuento de hadas Niña, espera el amor con paciencia Niña, espera de niña la esencia de tu piel Ya llegará el amor Dejo que las palabras fluyan sin parar De manera sana y natural Una extraña belleza Muy particular Vuelve nuestra noche mágica Esas largas pestañas Esa forma de mover Cada músculo me puede enloquecer Por estar contigo Me he dejado todo y todo lo he perdido Castillos en el aire, fuegos de artificio Perfume de mujer Por estar contigo Olvido los exámenes Y los amigos Ando a ti en tan necio Por estar contigo Perdido, ayúdame Y todos por estar contigo Cosita Hablas a la distancia Justa para que Te besé pero no me atrevo Oyes Siempre la misma historia Matemática Típica de querer y no poder Con las manos vacías Vuelvo a casa un día más De mañana ya no pasa Ya verás Por estar contigo Me he dejado todo y todo lo he perdido Castillos en el aire, fuegos de artificio Perfume de mujer Por estar contigo Olvido los exámenes Y los amigos Ando a ti en tan necio Por estar contigo Perdido, ayúdame Tú ni te imaginas Lo que provocaste en mí Le diste a mi vida Un significado al fin Quiero pedirte mi amor Que no me dejes jamás Pues si me falta tu abrigo Irremediablemente Moriré de frío Si te vas Llévame contigo Llévame contigo Tuya es mi alma Pues sin tu cariño Ya no encuentro calma Llévame contigo Hasta el fin del mundo Yo voy a adorarte Siempre voy a amarte Con amor profundo Quiero pedirte mi amor Que no me dejes jamás Pues si me falta tu abrigo Pues si me falta tu abrigo Irremediablemente Moriré de frío Si te vas Llévame contigo Llévame contigo Tuya es mi alma Pues sin tu cariño Ya no encuentro calma Llévame contigo Hasta el fin del mundo Yo voy a adorarte Siempre voy a amarte Con amor profundo Llévame contigo Hasta el fin del mundo Yo voy a adorarte Siempre voy a amarte Con amor profundo Con amor profundo Me voy a adorarte ¿Qué es lo que hago? Con amor profundo Y yo voy a amarte Con amor profundo Yo voy a amarte Con amor profundo Yo voy a amarte Y yo voy a amarte Con amor profundo Se me ilusiona la vida al verte caminando por ahí Ya siento que te quiero, tú para mí eres todo Al ver tu sonrisa no puedo contenerme estar sin ti Pequeña consentida, tú eres mi tesoro Sabes que te quiero, que te adoro, que te amo Con las ansias de tocar todo tu cuerpo que me incita al solo verte No puedo contenerme Esos lindos ojos que tú tienes tan brillantes, muy hermosos Igual que una estrellita que ilumina tu canita tan bonita que tú tienes Cuando volteas a verme El amor que yo siento Perturba mi sentido y mi razón Yo vivo encadenado por ese hermoso cuerpo Al ver tu sonrisa no puedo contenerme estar sin ti Pequeña consentida, tú eres mi tesoro Sabes que te quiero, que te adoro, que te amo Con las ansias de tocar todo tu cuerpo que me incita al solo verte No puedo contenerme Esos lindos ojos que tú tienes tan brillantes, muy hermosos Igual que una estrellita que ilumina tu canita tan bonita que tú tienes Cuando volteas a verme No puedo contenerme 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 No sé qué me has dado, qué te estoy queriendo Si a cada instante estoy pensando en ti No sé qué me has dado, si eres tan traviesa Será tu franqueza lo que me tiene así por ti ¿Qué me diste amor? Dime que, que te llevo aquí en mi ser Dime que llegaste, vivo lleno de ilusiones ¿Qué me diste amor? ¿Y qué es lo que me diste cosita? No sé qué me has dado, si eres tan traviesa Será tu franqueza lo que me tiene así por ti ¿Qué me diste amor? Dime que, que te llevo aquí en mi ser ¿Desde qué llegaste? Vivo lleno de ilusiones ¿Qué me diste amor? ¿Qué me diste amor? Dime que, que te llevo aquí en mi ser ¿Desde qué llegaste? Vivo lleno de ilusiones ¿Qué me diste amor? ¿Qué me diste amor? ¿Qué me diste amor? ¿Qué me diste amor? Dime que, que te llevo aquí en mi ser LINDOS TUS OJOS, REGÁLAMELOS A MÍ TIERNA SONRISA, TENDRA QUE SER PARA MÍ ESOS BESITOS, SON LOS QUE ME TRAEN AQUÍ LINDAS MORENA, COMO ME HAS HECHO SUFRIR ERES MI ENCANTO, MI VIDA Y MI ADORACIÓN ERES AROMA, MI NIÑA DE LINDAS FLORES EN LAS MONTAÑAS, LA NIERRE DERRITE EL SOL DE LAS ENTRAÑAS, HA NACIDO NUESTRO AMOR TUS SONRISAS SON BRILLANTES DE MARFIL TUS CABELLOS Y LOS DIORON ACARADOS SON TUS OJOS CONDOLUCEROS PARA MÍ Y A MÍA ESTOY DE TI ENAMORADO ELEVA EL SALUDO A LA FAMILIA BUJANDA Y ARRIBA EL PUÑO DE TIERRA, SI SEÑOR Eres MI ENCANTO, MI VIDA Y MI ADORACIÓN ERES AROMA, MI NIÑA DE LINDAS FLORES Y EN LAS MONTAÑAS, LA NIERRE DERRITE EL SOL DE LAS ENTRAÑAS, HA NACIDO NUESTRO AMOR TUS SONRISAS SON BRILLANTES DE MARFIL TUS CABELLOS Y LOS DIORON ACARADOS CON TUS OJOS CONDOLUCEROS PARA MÍ NIÑA MÍA ESTOY DE TI ENAMORADO CONDOLUCEROS PARA MÍA ESTOY CONDOLUCEROS PARA MÍA ESTOY CONDOLUCEROS PARA MÍA ESTOY DONALDJUE, QUE TIERES MI PROTECCIÓN DIME A TUS OJOS BONITAS QUE YA NUNCA LLORARÁN DE DOLOR A TUS PIES PORGONO MI VIDA Hago votos en su honor Olvida ya tu pasado Y sin una duda te agobia mi amor Juro bajarte las estrellas y la luna Juro entregarte en cada beso esta ilusión Si no te basta te regalo mi existencia En una caja de envoltura te la doy Juro soñarte en cada noche hasta que muera Juro cantarte eternamente esta canción Juro amarte y respetarte para siempre Si tu me juras que abrirás tu corazón Si tu me abres tu corazón Yo te amaré por siempre chiquitita Y échale fijara A tus pies pongo mi vida Hago votos en tu honor Olvida ya tu pasado Y sin una duda te agobia mi amor Juro bajarte las estrellas y la luna Juro entregarte en cada beso esta ilusión Si no te basta te regalo mi existencia En una caja de envoltura te la doy Juro soñarte en cada noche hasta que muera Juro cantarte eternamente esta canción Juro amarte y respetarte para siempre Si tu me juras que abrirás tu corazón Ya no le encuentro lógica a lo que pienso Todo lo miro tan diferente Cada segundo que pasa y no te veo Se me hace más difícil cada vez Controlarme Enviado ya no se que tanto mensajes Que te amo y tengo ganas de verte Estoy en mi trabajo y tengo un desastre Ya me dieron aviso que si no me controlo Van a correrme Me tienes loco, enajenado Estoy perdidamente clamado Me tienes loco, acaparado Me traes completamente alucinado Me tienes loco, bien atrapado Estoy perdidamente embrujado Me tienes loco, de ti impregnado Estoy sencillamente enamorado Enviado ya no se que tanto mensajes Que te amo, que te amo y tengo ganas de verte Estoy en mi trabajo y tengo un desastre Ya me dieron aviso que si no me controlo Van a correrme Van a correrme Van a correrme Me tienes loco, enajenado Estoy perdidamente clavado Me tienes loco, acaparado Me traes completamente alucinado Me tienes loco, bien atrapado Estoy perdidamente embrujado Me tienes loco, bien atrapado Me tienes loco, de ti impregnado Estoy sencillamente enamorado Y ahí te la mandan, Moniquita Me gustas tal como eres Nunca vayas a cambiar Cariñito de mi vida Quiero que siempre seas igual Me gusta como se mueve Tu cintura al caminar Me gusta como me besas Y tu modo de mirar Nunca vayas a cambiar mi amor Me gustas tal como eres Quiero verte siempre sonreír Y que digas que me quieres Nunca vayas a cambiar mi amor Me gustas tal como eres Quiero verte siempre sonreír Y que digas que me quieres Y este es la banditrera De Ciudad Obregón Sonora Me gustas tal como eres Nunca vayas a cambiar Cariñito de mi vida Quiero que siempre sonreír Quiero que siempre seas igual Me gusta como se mueve Tu cintura al caminar Tu cintura al caminar Me gusta como me besas Y tu modo de mirar Y tu modo de mirar Nunca vayas a cambiar mi amor Me gustas tal como eres Me gustas tal como eres Quiero verte siempre sonreír Y que digas que me quieres Y que digas que me quieres Y que digas que me quieres Música No le hagas caso, es lógico que diga lo que dice Cualquiera en su lugar haría lo mismo, le va a llevar un tiempo reponerse Estás sufriendo, tenía el paraíso entre tus brazos Y fue a parar de un golpe hasta el infierno Por Dios lo compadezco, pobre diablo Compréndelo Te acaba de perder y eso es terrible Seguro que se ha de sentir horrible Pues se le da la sombra de tus pasos Compréndelo Se está haciendo a la idea de perderte Está probando lo que es no tenerte Y tiene el corazón hecho pedazos Música Y fue a parar de un golpe hasta el infierno Por Dios lo compadezco, pobre diablo Compréndelo Te acaba de perder y eso es terrible Seguro que se ha de sentir horrible Música Pues se le da la sombra de tus pasos Música Compréndelo Se está haciendo a la idea de perderte Música Está probando lo que es no tenerte Música Y tiene el corazón hecho pedazos Música 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 Música